Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos viviendo días históricos. La bolsa se ha desplomado, las criptomonedas se han desplomado. Hemos visto cómo criptomonedas han perdido el 99% de su valor. Hemos visto cómo plataformas cripto directamente han dejado de funcionar. Y es que los inversores están perdiendo dinero y la gente tiene miedo. En este vídeo voy a explicarte de forma sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender qué es lo que está pasando exactamente, pero sobre todo voy a explicarte mi situación personal. Cómo me está afectando todo esto, en qué estoy invirtiendo y cómo me estoy protegiendo. Si este tipo de vídeos te parecen interesantes, no dudes en dejar un buen like y vamos con el vídeo. Como podemos ver por aquí, el SP500, el índice americano, ha caído un 23% en lo que llevamos de año, que si lo miramos en perspectiva podemos ver que es una caída importante. También podemos buscar el Nasdaq, que es el índice de las acciones tecnológicas, que ha caído un 31% en lo que llevamos de año, que si lo miramos también con perspectiva podemos ver que es una caída bastante importante. Y por otra parte, si miramos este índice que nos enseña la economía mundial, por lo tanto no simplemente la economía de Estados Unidos, sino la economía de todo el mundo, podemos ver cómo también ha caído un 22% y si lo miramos con perspectiva podemos ver que también es una caída importante. Estas importantes caídas han pasado por varias razones, pero principalmente porque la Fed está subiendo los tipos de interés. Para quien no sepa lo que son los tipos de interés y para explicarlo de forma sencilla, es cuando aumentan los intereses para pedir dinero. Esto lo que quiere decir es que cuando una persona o cuando una empresa va al banco para pedir un préstamo, le van a cobrar más intereses. Y esto lo que hace es que las personas y las empresas inviertan menos y por lo tanto frenar la economía. Y esto se suele traducir en que la bolsa caiga. Por otra parte, tenemos el problema de la inflación, que lo que hace es que aumenten todos los precios y la forma de frenar la inflación es subiendo los tipos de interés. Y como hemos visto, si se suben los tipos de interés, esto se suele traducir en una caída de la bolsa. Por lo tanto, todo esto sumado a la guerra de Rusia y Ucrania, que aún continúa, más problemas de suministros, hacen que la bolsa haya caído estas cifras tan importantes. Por otra parte, tenemos las criptomonedas, que como podemos ver aquí, tenemos Bitcoin, que en lo que llevamos de año ha caído un 56,35%, que si lo ponemos en perspectiva podemos ver que es una caída impresionante. Y luego, por otra parte, podemos buscar Ethereum, que en lo que llevamos de año ha caído casi un 70%, que si lo ponemos en perspectiva podemos ver que es una caída realmente importante. Todo lo que he comentado anteriormente de los tipos de interés, de la inflación, de la guerra, también afecta a las criptomonedas, por lo tanto, también es una razón que ha hecho que las criptomonedas caigan tanto, pero también recientemente hemos visto como Celsius Network, que es un banco de criptomonedas, en el cual podías mandar ahí tus criptomonedas, te generaban ingresos pasivos, ha dejado de funcionar y básicamente es una empresa que ya no permite retirar de ahí tus criptomonedas. Esto lo que hace es que la gente no confíe tanto en las criptomonedas, por lo tanto, las venda y que por lo tanto acaben bajando aún más. Una vez que hemos visto de forma general qué es lo que ha pasado, voy a pasar a explicarte cuál es mi situación personal. Y es que tengo que decir que yo soy un inversor bastante conservador. Yo no busco hacerme rico invirtiendo ni nada parecido. Yo lo que hago es simplemente trabajar y con una parte de lo que gano trabajando lo invierto para que vaya creciendo poco a poco, siempre invertido en el muy largo plazo. Mi estrategia es muy sencillo y es una estrategia de DCA, que son las iniciales de Dollar Cost Average. Básicamente consiste en ir haciendo compras periódicas de la misma cantidad de dinero en los mismos activos. En mi caso invierto en criptomonedas y en bolsa. En la parte de criptomonedas lo que hago es una DCA de Bitcoin, por lo tanto, periódicamente voy comprando Bitcoin. Y por la parte de la bolsa hago una DCA de un ETF que se llama el VT, que básicamente es un ETF que invierte en la economía mundial. Y hago exactamente lo mismo, voy haciendo compras periódicas para así estar invertido tanto en bolsa como en criptomonedas. La parte de inversión inmobiliaria también me interesa, por lo que estoy atento para ver si también hay una caída en el sector inmobiliario para poder invertir ahí. En mi caso particular, creo que esta caída es algo realmente positivo para mi estrategia de inversión, ya que me está permitiendo acumular tanto bolsa como criptomonedas muchísimo más barato y en el largo plazo creo que van a aumentar su valor. Mis criptomonedas las guardaba en plataformas como BlockFi, Uhotler, Celsius o Nexo. Y decidí guardar ahí mis criptomonedas por dos razones. La primera razón es que por tener mis criptomonedas en este tipo de plataformas, me generaban ingresos pasivos, por lo que estaba ganando dinero sin tener que hacer literalmente nada. Y por otra parte, porque confiaba en la seguridad de estas plataformas y me permitían estar tranquilo. Hace una semana, la plataforma Celsius Network hizo un comunicado en el cual decía que ya no se podían retirar las criptomonedas que tenías de su plataforma. En mi caso, Celsius era una de las plataformas que utilizaba. Y como podéis ver por aquí, yo lo enseño de forma totalmente transparente, tenía ciertas criptomonedas. Y como podéis ver por aquí, aparece que los retiros están pausados y básicamente no me deja retirar las criptomonedas que tengo en esta plataforma. Con esto, chicos, quiero ser totalmente transparente con vosotros y os quiero enseñar que yo no soy un experto en criptomonedas, ni en inversiones, ni en nada parecido. Yo soy una persona normal, como lo puedes ser tú, que invierto y al igual que hay cosas que me salen bien, también hay cosas que me salen mal. Por suerte, Celsius era una de las plataformas que utilizaba, pero tenía mis criptomonedas diversificadas entre varias plataformas. Creo que como creador de contenido, es importante compartir las cosas, salgan bien o salgan mal. A raíz del problema de Celsius Network, he decidido quitar todas mis criptomonedas de este tipo de plataformas que te generan ingresos pasivos. Por lo tanto, he quitado mis criptomonedas de BlockFi, de YouHodler, de Nexo, y espero poderlo hacerlo pronto, de Celsius Network. Ninguna de estas plataformas, aparte de Celsius, ha tenido ningún problema, pero aún así, después de ver esto, sinceramente no me siento cómodo y por lo tanto, he decidido retirar todas mis criptomonedas de ahí. Lo que he hecho ha sido enviarme mis criptomonedas de todas estas plataformas directamente a un Trezor. Yo antes utilizaba un Trezor, que es una wallet fría, pero después de pensarlo bastante, decidí pasarlas a este tipo de plataformas para que me generasen algo de ingresos pasivos y además me sentía más seguro, pero a día de hoy, y después de todo lo que ha pasado, he decidido volver a utilizar un Trezor. Un Trezor es esto, y básicamente es este aparatito de aquí. Esto es una wallet fría, y es una de las formas más seguras de poder guardar tus criptomonedas. Básicamente, hay dos formas principales de poder guardar tus criptomonedas. La primera son plataformas y la segunda son wallets. Cuando hablo de plataformas, me refiero a empresas que te permiten guardar ahí tus criptomonedas, como por ejemplo, Binance, Coinbase, Bitget, BlockFi, Uhodler, todo este tipo de plataformas, que básicamente lo que hacen es ellos guardar por ti tus criptomonedas. Y lo que hay que entender es que este tipo de plataformas son como un banco, por lo tanto, en cualquier momento pueden cancelar, que puedas retirar tus fondos, pueden desaparecer o puede pasar cualquier cosa. La realidad es que no es algo muy común y sinceramente no creo que vaya a pasar, pero es algo que poder puede llegar a ocurrir. Y por otra parte, tenemos las wallets, que básicamente una wallet es como ser tu propio banco, por lo tanto, tienes el 100% del control y el 100% de la responsabilidad sobre tus criptomonedas. Existen un montón de tipos de wallets frías. Las marcas más populares son Trezor y Ledger, pero existen un montón de empresas que hacen productos similares. Yo personalmente utilizo Trezor porque para mí es realmente sencillo de utilizar, pero que cada uno utilice la empresa con la cual se sienta más cómodo y que más le guste. Este, chicos, es un Trezor. Básicamente es un aparatito, es como si fuese un USB. Se conecta al ordenador y una vez que lo has conectado al ordenador, tienes acceso a tus criptomonedas. Y es que cuando configuras por primera vez tu Trezor, te van a dar 12 palabras que sirven para recuperar tu Trezor. Si en algún momento este aparato se rompe, se te moja, se te quema o simplemente deja de funcionar, no vas a perder tus criptomonedas porque con estas 12 palabras que tienes puedes comprarte otro Trezor o puedes comprarte otro Ledger o cualquier otra wallet fría. Poner esas 12 palabras y vas a tener acceso a todas tus criptomonedas. Por lo tanto, lo realmente importante son estas 12 palabras. Algo que me gustaría recalcar es que cuando empiezas a utilizar un producto como este, pasas a ser el único responsable de tus criptomonedas. Si en algún momento pierdes las 12 palabras o si en algún momento tienes cualquier problema, nadie te va a ayudar porque es un sistema totalmente descentralizado. En mi caso, chicos, este es mi Trezor y mis palabras clave las guardo en esta cosita que es como un tubo y básicamente dentro están mis 12 palabras clave. Esto está hecho de metal por si en algún momento hay un incendio o si se cae al suelo o lo que sea que no se rompa. En mi caso particular, voy a guardar tanto mi Trezor como mis palabras claves en una caja de seguridad de mi banco. Así, chicos, voy a tener mis criptomonedas totalmente seguras. La única forma de acceder a mis criptomonedas va a ser accediendo a mi caja de seguridad de mi banco. Cuando tenga que hacer cualquier movimiento, voy a ir con mi ordenador portátil a mi banco para hacerlo todo desde ahí y que el Trezor no tenga que salir de ahí. Si os digo la verdad, esta estrategia es un poco rollo porque voy a tener que ir al banco para hacer cualquier movimiento, pero así me siento bastante más seguro. En mi casa no voy a tener nada relacionado con las criptomonedas por lo que si me entran a robar o lo que sea no van a poder robarme mis criptos. Aprovecho para deciros que voy a dejar en la descripción de este vídeo el link a Trezor con un 10% de descuento en todos sus productos. Es un link de afiliados y si lo utilizas yo me voy a llevar una pequeña comisión. Aún así, chicos, de este tipo de plataformas que generan intereses sigo confiando en BlockFi. Estuve hablando con su equipo y me estuvieron enseñando y me estuvieron demostrando cómo ellos serán muchísimo más solventes que otro tipo de empresas. Pero al final hay que recordar la premisa de que toda inversión tiene riesgo y hay que tener bastante cuidado. En mi caso particular voy a seguir utilizando BlockFi para hacer DCA y te lo voy a enseñar aquí. Si vinimos a mi cuenta de BlockFi como podéis ver pues ha habido una importante caída aquí y esto básicamente ha sido porque he retirado mis criptomonedas de ahí directamente a mi Trezor. Pero si vinimos aquí a la zona de Wallet podemos ver que tengo pues cierto BUSD que es una stablecoin y tengo puesta aquí una orden de una compra diaria de 250 dólares y básicamente con esto hago DCA. Yo lo que hago es que mando aquí BUSD que es una stablecoin y todos los días y de forma automática y sin que yo tenga que hacer nada voy comprando Bitcoin. Voy a comprar Bitcoin cuando esté caro cuando esté barato si sube, si baja lo voy a ir comprando todos los días y así me olvido por completo. Y además este Bitcoin que voy comprando me va a ir generando ciertos intereses. Aún así cuando consiga acumular una cantidad importante de Bitcoin lo que haré será mandarlo directamente a mi Trezor. Si os soy totalmente sincero no creo que BlockFi deje de funcionar. Es una empresa la cual está regulando la propia SEC pero aún así prefiero no correr el riesgo y guardar mis criptomonedas en un Trezor. Una vez que hemos visto qué es lo que ha pasado y cuál es mi situación personal vamos a ver cómo me estoy protegiendo y cómo seguramente deberías estar protegiéndote tú también. Lo primero que deberías tener en cuenta es que si quieres tener tus criptomonedas 100% seguras las deberías tener en una wallet fría. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que cualquier plataforma puede llegar en algún momento a bloquear tus criptomonedas y cuando hablo de plataformas me refiero a Exchange o a plataformas estilo Celsius. Lo tercero que hay que tener en cuenta es que las criptomonedas no están reguladas por lo tanto tienen muchísimo más riesgo y deberías tener muchísimo más cuidado. Y lo cuarto que deberías hacer es antes de empezar a utilizar cualquier plataforma informarte realmente muy bien. Con respecto a la inversión en general hay que entender que los mercados son cíclicos. Hay épocas en que la bolsa de criptomonedas suben y hay épocas en que la bolsa de criptomonedas bajan pero esto es cíclico y están constantemente haciendo esto. Luego también una cosa que hay que tener en cuenta es que si a ti te interesa invertir es más interesante empezar a invertir cuando todo está barato que cuando todo está caro. Mi opinión es que lo interesante es centrarse en ganar dinero bien con un emprendimiento o bien con un trabajo e invertir un porcentaje de lo que ganas enfocado en el largo plazo y sobre todo dinero que no vayas a necesitar en el corto plazo. Para concluir este vídeo me gustaría pedirte que compartas este vídeo con algún familiar o amigo al cual sepas que le esté afectando esta caída para que pueda verlo todo desde otra perspectiva. Así que nada muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo soy Adrian Sainz y nos vemos en el siguiente.